Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi rincón otro día más Hoy os presento el aceite de jojoba En realidad no es un aceite, es una cera, pero sin ser grasa Es uno de estos aceites mágicos que uso que ayudan a mejorar el aspecto de la piel, del rostro, de las manos, del cabello Vamos que lo puedes usar desde la punta del pelo, nunca mejor dicho, desde la raíz hasta los pies ¡Maravilloso! Te voy a contar todo, ya verás Este aceite cera, vamos a decir aceite, ¿vale? Aunque sea una cera Está compuesto por ceramidas, que son los encargados de mantener la hidratación profunda y sana de la piel También tiene lípidos nanoestructurados que se destacan por reducir y prevenir la pérdida de agua transepidérmica Tiene propiedades antioxidantes y se considera un producto muy valioso para ayudar a prevenir arrugas y radicales libres Es increíble, de verdad, es muy bueno Mira, que ya sé que yo me unto en muchas cosas, pero es que yo voy alternando y esto... I love it, I love it Si tienes la piel grasa puede parecer raro que te esté recomendando un aceite, pero al contrario de otros aceites, este es muy suave y está específicamente recomendado para pieles grasas porque no bloquea el poro y ayuda a combatir el acné O sea, es que no solamente es recomendable para la piel, sino que ayuda además Apúntatelo Si tienes rojeces o te salen o tiendes a que te salgan rojeces en el rostro o incluso en el cuerpo Es muy recomendable porque esto ayuda, el aceite de jojoba ayuda a eliminar y atenuar y a suavizar y a calmar la piel Ayuda a eliminar esas manchas y a alisarla incluso para cicatrices Para cicatrices, yo me lo he hecho en zonas que... uuuh, que muevo, que muevo el chiringo ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Yo me lo he hecho en zonas de cicatrices La cicatriz que tengas, esto ayuda a atenuarlas también, ¿vale? Suaviza mucho la piel y la alisa Porque penetra en la dermis y ayuda a disminuir visiblemente todas estas marcas que puedas tener, ¿vale? ¡Apúntate todo! Repito, al ser un aceite muy suave, bueno, el aceite cera, como lo digo yo, muy suave Se usa mucho también para ser un aceite portador de otros aceites Por la mañana yo me he hecho mi aceite, mira Uuuh, es amarillito Entonces yo me lo he hecho En todo el rostro Y después Bloqueador solar Echate protección solar porque no tiene filtro solar, ¿vale? Eso sí, te tienes que echar Ya sabes que yo soy muy insistente Con el sol, que el sol es muy bueno en su justa medida Pero no te pases Si te está gustando el vídeo, acuérdate de darle un like Y no olvides suscribirte, porfis, ¿vale? ¡Gracias! También tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas Con lo cual, si tienes en el cuerpo honguitos o caspa en el cuero cabelludo Es muy bueno echarse el aceite de jojoba Echándote esto con masajes en las raíces del cabello Ayudas a combatir la sequedad del cuero cabelludo Le das mucho brillo y lo nutres en profundidad Y además evitas la caída del cabello ¿Qué más queremos? Tanto la vitamina E como los ácidos grasos Ayudan a revitalizar tu cabello Y te va a dar una melena brillante y sedosa Yo me embadurno, literalmente Yo me embadurno después de la ducha Me embadurno en aceite de jojoba A mis hijos también O sea, es como ¿Por qué tienes la piel tan seca, hijo? Ven para acá que te pongo aceite de jojoba Y es que le va fenomenal No le pica la piel, no le molesta Es natural Ya seas chica, chico, jovencita O jovencito o mayor Te lo recomiendo Sirve para completar tu rutina de belleza Por las mañanas te echas un poquito Antes de echarte si quieres tu crema hidratante Y la protección solar Te complementa la rutina Y no tardas nada, ¿vale? O sea, es que es de verdad Súper recomendable Es completo, es versátil Y además es una cosmética natural Al alcance de tu mano Sin químicos y con todos los beneficios Que puedas obtener de un producto tan fantástico como este De verdad, el aceite de jojoba Y además es que complementa piel, cabello Lo que quieras Es que tiene muchísimas propiedades Lo podéis conseguir en diferentes sitios Es fácil de conseguir realmente O sea, lo podéis conseguir en herbolarios En tiendas, en internet Y de nuevo os doy las gracias Muchas gracias De verdad Los que me seguís acompañando desde el principio Muchísimas gracias por el apoyo Los que os incorporáis a mi canal Nos vemos en dos semanitas Con otro tip para la vida Que será Surprise, surprise Besazos Gracias por todo Chao, chao